Entiendo que es posible que nadie supiéramos que la bajada iba a ser tan brutal pero en todo caso iba a haber bajada de manera que ahí siempre pierde el cliente pero es que sobre todo es que no se le ha dicho que es un juego y que es una apuesta este es el problema yo si quiero jugar juego pero tengo que saber que estoy jugando